Bienvenidos a Guiar SEAT. Mi nombre es Ariana y me encuentro en SEAT Valle. Si estás buscando un carro demo y en especial un Cupra Teca, bueno, pues tengo una excelente opción para ti. Sale a la venta nuestro demo Cupra con un precio de $670,000 pesos. Unidad 2020, la unidad 2021 tendría un costo de $799,900, prácticamente $800,000 pesos. Vemos una diferencia en costos de $130,000 pesos que todavía puede ser negociable si tu compra es de contado. Ahora, si estás buscando un arrendamiento porque eres persona física, tenemos una excelente noticia porque también puedes arrendarla hasta 36 meses. Recuerda, si te interesa contactarnos, te dejamos los números en la caja de información. Y al igual que este demo, queremos presentarte también nuestro Ibiza FR que sale a la venta. Vamos a checar las características de este hermoso Cupra Teca. Bien, vamos a conocer rápidamente el equipamiento de Cupra Teca. Recuerda, es unidad 2020 y se encuentra disponible en nuestra agencia. Algo muy importante que le interesa a la gente que está viendo este video y le está gustando la unidad para compra. Tiene tan solo 2,537 kilómetros. Realmente es un carro, como dijimos, demo, por lo cual aún cuenta con sus garantías. Tiene prácticamente 3 años de garantía que la puedes extender. ¿Hasta cuánto, Ricardo? Hasta 3 años adicionales. Así es. Recuerda, como tal, en Nueva cuentas con una garantía de 4 años por la marca. 5 años de seguro de robo de autopartes y 4 años en serviciar. Todo esto lo reducimos un año por el tiempo de uso. Que realmente no fue un año. Sí, no, cosa de meses. Y esta pandemia, pues bueno, también no ha permitido hacer pruebas de manejo constante. De hecho, es un beneficio ese, ¿no? O sea, imagínate que te lo lleves con poquitas pruebas de manejo. La verdad es que está súper. Así es. De hecho, salió también Ateca a la venta. Ateca Experience con tan solo. Me parece que llevaba como 100 kilómetros, Rich. Y ya se vendió. Exacto. Ya está vendida al igual que Cupra Ateca. Sale también a la venta Ibiza SR. Entonces, pueden ser excelentes opciones para ti. Rich, vamos a chequear la pantalla súper rápido. A ver, venga rapidito. Una pantalla de cuántas pulgadas? De 8 pulgadas, totalmente touch. Evidentemente a color. Ajá, conectividad full-in, conectividad Bluetooth. Tenemos la parte de vehículo, que es prácticamente el escáner de tu carro en la pantalla. Tenemos la parte de navegación. Recuerda que el navegador ya se compra aparte. Es un accesorio adicional para que tú puedas colocar la tarjeta SD en la guantera. Pero te estoy muy honesta. O sea, realmente yo no le encuentro, no es muy práctico para mí. Te tengo una propuesta. Cómpralo con nosotros y yo te comparto la copia de mi memoria SD. Así de sencillo. Ah, mira, pues Rich. Yo tengo un cupra, entonces, ahí está. Un motivo más para que compres con nosotros, yo te pongo lo que son los datos del navegador. Bueno. Obviamente con Ari, conmigo y los tienes. Perfecto. Tenemos la parte de full-in, que a mí es algo que me encanta, porque pues es la conectividad completa de tu teléfono al carro. Obviamente no nos puede faltar la parte de el aire visona, que es la configuración de la temperatura del copiloto y del conductor. Ahí están. Tu cargador inalámbrico. Un poquito más abajo, el famoso QI. Y bueno, vamos a subir ahora. Y vamos a checar para qué son todos estos botones. Obviamente tenemos Park Assist, que es un asistente para estacionarse solo. Prácticamente aquí ya nos está saliendo el testigo. Tenemos el sistema Start and Stop, que te permite un rendimiento de combustible mayor, el cual puedes acompañar en un modo de manejo, que nos aparezca en la pantalla, un modo de manejo Comfort. Sí, exactamente, que tenemos seis, bueno, te diría, sí, seis modos de manejo. Comfort, Sport, Cupra, Individual, Off-Road, el de nieve. La verdad es que son muchas opciones para tu manejo. Sí, las puedes ir configurando de acuerdo a tu día a día, que está bastante bien. Hasta en nieve. Ok, después sigue obviamente nuestros sensores, para que no te vuelvan loco, los puedes desactivar. A lo mejor cuando te encuentres en mucho tráfico, los desactivas sin problema alguno. Y ya que estamos aquí, pues vamos a checar nuestra cámara de reversa, que también es de bastante calidad. Es muy buena calidad, no se pixelea contra otras marcas que hemos chequeado. Sí, es correcto, tiene muy, muy buena definición. Y pues obviamente tiene las líneas para que puedas estacionar. Incluso ve a nuestro compañero, el movimiento se ve muy fluido, que es algo que a mí me gusta. De repente vas a otras marcas y ves la cámara y va caminando la persona y va así por partes. Entonces dices, ¿qué onda, no? ¿Qué le sucede? Sí, no, no, el compañero está en un analógico. Ok, tenemos también la apertura desde el interior, la apertura de cajuela. A ver, muéstamela. Vamos a mover el espejo. Ahí está. En este momento. Y ya está abriendo. Vamos a dejar presionado. Ahí está. Ah, es que iba pasando, ¿verdad? Por eso lo pausaste. Sí. Perdón, espero no le haya pegado. Y bueno, lo volvemos a presionar para volver a cerrar. Ahí está. Y volvemos a cerrar. No había considerado al compañero de allá atrás. Ok. Perfecto. Muy bien. Obviamente tus entradas USB, tu entrada... Sí, para conectividad del mismo celular y que conectes lo que es la aplicación. Así es. Es una excelente opción. Realmente tiene muy poquito kilometraje. El precio, 670 mil pesos contra la 2021 que ya está en 800 mil pesos, 799 mil 900. Ajá. Y que aún no ha llegado a México. Bueno, sí ya llegó a México, pero no la hemos podido facturar por el tema del... ¿Y San? Temas que no son, dependen ni de CEA, dependen directamente del gobierno. Créeme, ¿qué más queremos? Queremos que facturarte tus 2021, pero bueno, mientras... Seguimos en espera. Es una excelente opción. Yo lo veo como, quiero un Cuprateca, no lo quiero nuevo, quiero una oportunidad. Esa es la tuya. Recuérdalo, puedes arrendar. Si tú eres profesionista independiente, persona moral y te interesa, pues obviamente bajarle un poquito a este tema de impuestos, puede ser una excelente opción arrendarla, llevártela a través de crédito. También entra en CEA Total, que Cupra no se llama, ¿cómo se llamaría? Se llama Cupra Unique. Así. Entonces puede ser una excelente opción. Si tu compra es de contado, ¿por qué no? Pues mejoramos tu oferta, obviamente hay que negociarlo. Así es. Se aceptan ofertas no tan locas, no me vas a decir que 600 mil. Sí, no, claro. No, o sea, realmente algo aceptable. Pero estamos dispuestos a mejorar la oferta. Muy bien, y si te das cuenta, voy a hacer una toma por arriba. Hay gente viendo los demos. Ahorita vamos a anunciar el Ibiza. Hay gente por allá. Entonces, de verdad, son demos que van a volar. Definitivamente es una gran oportunidad. Yo lo estoy considerando incluso. Ya tal y me aloco y lo compro. No, no estoy muy seguro. Pero sí es una gran oportunidad. Si está de considerarse incluso como empleado, pues sabes que se van a poner a la venta y si lo piensas. Porque de verdad son grandes oportunidades y sabes que se cuidan muy bien los autos de aquí. Así es. Pues ya sabes, si te interesa, contáctanos. Ricardo Piña está grabando. Mi nombre es Ariana y ambos trabajamos en Seas Vallejo, en la Ciudad de México. Perfecto. Si nos marcas de otro estado, recuerda que tienes que realizar tu compra en la Ciudad de México y tienes que visitarnos dos veces. La primera sería la firma del contrato y la segunda sería a la entrega de la unidad. Nada más. Realmente muy sencillo. Así es que sirve que estrenas tu carro en la carretera y la verdad te sirve de distracción. Muy bien. Y bueno, espero que te haya gustado el video. No olvides suscribirte, likes, comentarios. Y nos vemos... En el siguiente de We Are Sea. Bye.